aquí debajo de la arena que fue esto vamos a ver que oye que dice niña deja tu cosa por favor no engañas a las personas están así yo estaba emocionado yo pensaba otra cosa te vas a meter la arena ahora te quiere que te haga un hoyo para que te metas ahí perfecto y ahora la vamos a enterrar en terillas y que póngase listo porque esto va a estar muy 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 chuli muy divertido así que póngase las piezas las hemos enterrado señor mírenme la carita dile hola ha muerto que ha muerto ahí está el h h h ahora párate rapidito 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 1 2 3 1 2 3 1 2 3 rápido rápido corre 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 ahí está la pina está ya está y